Y bueno campeones, aquí vamos una vez más, ok? Miren, vamos a terminar lo que es el día 2 para comenzar el día 3 Recuerden que como les he estado comentando Yo he estado repitiendo una carrera para conseguir algo de crédito aparte No hay un momento Antes de que se desbloqueen los días para no quedarme sin carrera Recuerden que esto solamente se basaba de repetir esta carrera y perderla Al momento que la pierdo, el sistema me va a dar a mí créditos Créditos que puedo utilizar para comprar piezas Piezas que posiblemente no las iba a conseguir hasta los días siguientes Pero que ahorita tengo una gran cantidad que espero Me puedan ayudar a subir el PR del día 3 Así que vamos a ver eso, sí? El maestro del campo de pruebas Yo, bueno, sí, la verdad es que sí, soy un lobo solitario Ok, por suerte para mí conozco tu estilo Ya me he dado cuenta de tu habilidad cuando has participado en mi desafío Gracias, gracias Sin los requisitos de los desafíos será más difícil ganarte Cuento con ello Demuéstrame lo que eres capaz No, no No pidas eso porque te va a ir mal Ok Ok, aquí hay Ibi Nos fuimos Nos fuimos hasta abajo como dice una canción por ahí De reggaetón Reggaetón, don, don Qué mal, mal cálculo Ahí casi hago el roce Ibi, permiso, Ibi Ok Y con esta carrera termino el día 2 Para entonces comenzar el día 3 Ok Bueno Gracias al campeón que me comentó que los autos A los que nos estamos enfrentando al final de cada carrera Son los líderes de cada banda Ok Más planos para mí Observe, un día 2 completado Así que vamos a comenzar inmediatamente lo que es el día 3 Ok Tenemos algo en la tienda pero todavía no Wow, miren la cantidad de piezas que podría comprar No quiero hacer tanto crédito pero bueno, ahí vamos Soarfish o no sé qué Ok, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreras Ok, miren Lo primordial aquí va a ser lo siguiente Y voy a hacerlo de una vez Necesito 8, 8, 3, DPR Para poder pasar esta etapa Vamos a ver algo aquí Ok Aquí no estamos completos Aquí sí estamos algo completos A ver Esta pieza de aquí está en la tienda Si no me equivoco Vamos a ver algo Creo que sí No Pero Vamos a ver algo aquí Sí, ahí está la pieza Antes de instalarla Vamos a ¿Cómo les explico? Vamos a correr un paracarrera para coger crédito A ver si compramos algo en la tienda O instalamos pieza Pero creen que el PR aquí es 8, 8, 3 Vamos a ver si con lo que hice Puedo llegar sin ningún problema Wow Está bastante drástico, ¿no? Pero ellos son quienes son ¿Sí? Sí Wow Era un cronómetro Bastante Al tope El tiempo para hacerlo ¿Sí? Regularmente cuando en una carrera Yo me encuentro zonas de nitro Desde inicio Tengo que Siempre sé Que no puedo derrapar ¿Sí? Hay que tomar el nitro Para lograr todo lo que venga Tash Tash es parte del mundo De la historia en Infraspeed No Limit Vamos a ver si aquí me dice algo ¿Sí? Ahí está No recuerdo Con qué auto Conocí al entrenador Que es la persona Que va por delante Del día 3 Pero sí lo recuerdo Me he ido a imaginar Que es a quien nos vamos a enfrentar Al final ¿Sí? Wow Eso Casi se me va Oye ¿En serio? Ni siquiera vi Que venía tan cerca ¿Sí? 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 Sí La verdad es que hay que entrenar Campeón Hay que entrenar ¿Sí? Ok Solamente me quedan dos tickets Inmediatamente complete La otra carrera Vamos entonces A ver si podemos subir El PR A lo necesario ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Miren, las carreras están siendo bastante cortas Casi no he dado oportunidad de derrapar casi nada Y adquirir crédito mucho menos Así que eso es un poco preocupante Obviamente ya a esta etapa ya hay carreras repetibles Así que no es tan malo Porque por lo menos ya no hay que dejar de cumplir el día Para tener carreras repetibles Y miren, ahí está Maya Maya también es parte de este mundo Creo que es la del GTR si no me equivoco Sí, ella misma es Así que es la del GTR si no me equivoco ¿Saben? A mí da un poco de risa conmigo mismo Cuando hago ese tipo de roces Tan osados que lo que a veces busco es chocarme para perder una carrera Wow, esta carrera Imagínense, 2.605 de crédito Muy bien Tenías un puesto en el cine Maya A mí me encanta demasiado el cine Ay, qué bueno Y esa carrera es repetible Imagínense ustedes Excelente Esa carrera va a ser la que me va a ayudarse Ok, miren Tengo 7.724 Ok, solamente puedo comprar en realidad dos piezas En realidad puedo comprar una Porque debería haber hecho 8.000 para comprar dos A ver, vamos a colocar esto aquí Miren Varios chicos me estuvieron escribiendo que casi el PR no sube Ahí ven 8.8.5 No voy a gastar eso No voy a reconstruirla, todavía no Vamos a instalar todo lo que tengo por aquí A ver Miren, regularmente en estos casos Prefiero no reconstruir por el momento Vamos a ver Porque si se ponen a pensar Miren, esto nada más cuesta 79 Y esto de acá cuesta 158 Reconstruir vale 400 Es crédito que por el momento Vamos a perder Voy a seguir aquí para ver O sea, al final sí lo voy a tener que hacer tal vez Porque imagínense que es 8.83 el PR Ok, solamente faltarían 3 puntos Te vas a quedar en serio Ok, faltan 2 puntos Pero observen Tengo aquí Ok, tengo una pieza A ver, a ver Solo una pieza Que puedo instalar Al reconstruir Para ver algo aquí Ahí hay una Y aquí hay dos Pero no hay seguridad en nada Ok Tengo ahí una Déjenme ver algo Miren 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 Ok, miren Esta pieza que ven aquí Me la van a dar en una carrera Comprarla ahorita tal vez fuera innecesario Porque me la voy a ganar aquí Y podría reconstruir Cualquier de estas dos Para comprar una de estas dos Para instalarla y continuar Con lo que estoy haciendo A ver, ahí hay una pieza Que va aquí creo que es No, va aquí Una va aquí y la otra va Wow, no Sí, la otra va aquí ¿Qué dilema, campeones? Creo que podría ir con esta Vamos a intentar con esta, a ver Sabía que no iba a subir Algo me lo decía Ok Vamos aquí a ver algo Vamos, sube un punto Gracias por subir un punto más Y ya quedaríamos más que bien Ok, ahí estamos listos Tenemos el PR necesario Me quedé solo con un par de piezas No con muchas que digamos Las que siguen Entonces necesito Kit Para continuar Y bueno Reconstruir más que nada Imagínense Lo que tengo ahí Queda casi exactito Así que por el momento Lo que hay acá en la tienda Wow, miren La mejora de la SU por tiempo limitado Así que voy a hacer una pequeña pausa Mientras que espero recargue de ticket Y hacer las siguientes tres carreras ¿Vale? Para entonces completar De una vez por todas El día tres Y ya irnos al día ¿Sí? Caerían 21 horas Son 21 tickets Para el siguiente día Que tenemos que tratar De aprovechar Repitiendo carreras Así que bueno campeones Ánimos No se rindan Esto se puede poco a poco Vieron que mi pequeño experimento Me dio fruto Porque Casi todas las piezas que tenía Ahí las pude instalar Y eso es muy bueno ¿Sí? Porque ya No voy por encima Del PR regular Pero Por lo menos Si ya tengo el PR necesario ¿Sí? Algunos me habían escrito Que no tenían Que no estaba subiendo Casi el PR Obviamente tienen que recordar Que estos autos No Van a requerir Una gran cantidad de piezas Vamos a ver Si la suerte me acompaña En estos momentos Ahora sí tengo un cofre gratis Ahora sí Gracias No va a suceder Lo mismo que el video pasado ¿Sí? A ver A ver A ver Dame un par Que eso es Gracias ¡Wow! Me dio 7 ¡Qué cool! Faltarían Solo 13 más ¿Sí? Para todo aquel Que se pregunte Que por qué aparece Ese auto ahí Ese auto Es de un desafío pasado Y la única Bueno Yo creo que sí Les aparece el cofre Pero Obviamente Para desbloquearlo Es este auto Que ven aquí María Fanta 13 plano Para llevarlo A la siguiente fase Es una pieza Aunque Yo le voy más Al demon Que al health Este señor Que ven aquí Que es un demon ¿Ok? Así que bueno Campeones Vamos a hacer Una pequeña pausa Y vuelvo Inmediatamente Tenga los siguientes 3 tickets Para completar Lo que es El día 3 Y como dicen Por ahí Seguimos farmeando Pausa y volvemos Campeones Y bueno Campeones Ya tengo Los siguientes 3 tickets Esto quiere decir Que vamos a terminar El día 13 Ya de aquí en adelante No voy a esperar Por lo menos No terminar las carreras Porque obviamente No hay motivo Por qué no hacerlo Ya existen Las carreras repetibles Así que con las carreras Repetibles Iré poco a poco Para llegar Al perro necesario Creo que El farmeo Como se le dice Me ayudó bastante Porque pude llegar Al perro necesario Aunque no tenía Las suficientes piezas Pero pude hacerlo Creo que aquí Le tiene mucho amor A ese venon ¿Saben? ¿Cómo así Que quieren uno? ¿En serio Me lo van a querer quitar? Esa maniobra De hace un momento Me la enseñó Toretto ¿Oyeron? Dos más campeones Y terminamos Este día 3 A tiempo Que es lo importante Observen Hay un personaje Más en más Aquí Se llama Late Él es parte También de la historia Que hemos vivido En el modo campaña El módulo Que he sigue Un personaje ¡Gracias! ¿Saben? He estado analizando de instalarle más piezas antes del siguiente día, pero tal vez no lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero que el auto por el momento sea mucho más rápido de lo regular que es para las carreras repetibles, ¿ok? Ah, y por cierto, miren, ya recuerdo dónde es el entrenador. El entrenador es del capítulo de Lotus, exige. Se me había olvidado por completo, pero ya lo recuerdo. Mientras que estaba esperando los siguientes tickets. Y por fin aparece el primer kit. No recuerdo en verdad si este kit me había aparecido anteriormente, pero no importa. Ahí vamos a ver qué hacemos, ¿sí? ¿Alguno ha notado que vamos en fila de izquierda a derecha? Vamos por el tercer auto de ese fondo que acaban de ver hace un momento. Ahí está el señor Lotus. Se los estoy diciendo. Aquí en el juego ahorita mismo la historia le tira flores a este auto como usted no tiene idea, ¿sí? Ok, venga entrenador. ¡Gracias! Que mal, se me fue el derrape por un momento Pero bueno, no importa Ahí conseguí 1800 de crédito Eligieron al mejor, al mejor campeón Así como elogieron a ustedes Los Duzdowler han elegido los mejores campeones Que somos todos los que estamos aquí Va a estar en mejores manos cuando Todos los que somos parte de este pequeño canal Lo tengamos Claro que sí que nos vamos a ver ahí Ok, observen Aquí hay un pequeño dilema Bueno, ahí tengo una mejora Pero obviamente no se la voy a instalar Hasta comenzar el siguiente capítulo Entonces miren Aquí hay un pequeño dilema Que es el hecho de que Tengo dinero Para instalar varias piezas Que tengo aquí Sin embargo En la tienda hay algo De lo que necesito Vamos a ver Ok, hay dos piezas Una llanta Y un disco de freno La llanta Va aquí Cosa que Bueno, sí la necesito Y el disco de freno va en el mismo lugar Pero Yo tengo Disco de freno Mire, no tengo ninguna de las dos piezas Qué mal, ¿no? Pero siento que es más Ok A ver Vamos a ver Algunas caras repetibles Aquí hay llanta O sea que la podría conseguir Lo que no tengo Es la pieza infrecuente Así que prefiero mil veces Irme por la pieza infrecuente No la necesito ahorita Pero cuando recoja crédito Y reconstruya La voy a poder instalar Sin ningún problema Siempre Siempre Trato de analizar eso De esta forma Para poder invertir Mejor mi crédito Así que bueno Campeones Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por estar aquí Gracias por ser parte De esta pequeña Pero gran familia No se olviden De hacer sus tareas diarias Para que vayan recogiendo Algo de oro Mientras que hacemos el desafío A mí me hacen falta Un par de tareas Pero de aquí Es que les grabe El siguiente día Y ya las tendré completas Así que bueno Campeones Si les quiero un mundo Gracias una vez más Por estar aquí No se olviden De seguirme en redes sociales Y cualquier comentario Es bien recibido Si deseas algún consejo A la orden Saludos Campeones Campeones